Mi nombre no es importante, lo que en verdad importa es lo que voy a hacer. Es que odio a este maldito mundo y a las lombrices humanas regoteándose en su mugre. Mi vida entera es solo frío, odio amargo y yo siempre quise morir violentamente. Es hora de la venganza y no hay vida que valga la pena salvar. Y voy a enviar a la tumba tantos como pueda. Es tiempo para mí de matar y es tiempo para mí de morir. Mi cruzada genocida empieza aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!